Elementos de la policía estatal, detuvieron a un presunto traficante de indocumentados, quien mantenía a 83 migrantes en un hotel del vecino municipio de Soyaniquilpan. Fue personal de la Secretaría de Seguridad que en el hostal, del Boulevard 16 de Septiembre, sin número, en Soyaniquilpan, encontró a los 83 hondureños, hospedados en seis habitaciones. Primero los policías estatales descubrieron a Samuel N. de 31 años afuera de una tienda de conveniencia en el centro de B, quien intentó pasar desapercibido ante una patrulla que lo siguió al ver que aceleró el paso y en sentido contrario. Al darle alcance, los elementos observaron que portaba una pastilla de color verde con la leyenda Itravil, medicamento controlado, por lo cual lo detuvieron por delitos contra la salud. El preguntarle sobre su presencia en la zona aseguró que era originario de Tamaulipas, y que lo esperaban en Soyaniquilpan unos hondureños. Así, los elementos estatales, conformaron un grupo coordinado que acudió al inmueble donde localizaron a las 83 personas, 42 adultos y 41 menores, 42 hombres y 41 mujeres, todos de origen centroamericano. El detenido fue presentado al Ministerio Público Federal con sede en Tlalnepantla, por el delito contra la salud, al certificar que el medicamento que portaba era controlado. En cuanto a las personas en el hotel, la dependencia estatal solicitó la intervención del Instituto Nacional de Migración para definir su contexto.